La mayoría de los bogotanos siente que hay inseguridades en una encuesta semestral de la Cámara de Comercio. El 60% afirmó que fue víctima de robo, 47% de los casos ocurrieron en la calle. Además, 5 de cada 10 encuestados consideran que Transmilenio es inseguro. Además de ser el hurto a personas el delito que más aqueja a los bogotanos, según la encuesta de la Cámara de Comercio, el celular sigue siendo el objeto más hurtado en la capital del país. 4 de cada 10 encuestados aseguró haber sido víctima. No es suficiente que nosotros capturemos a los responsables, cerremos los establecimientos que receptan celulares, hagamos presencia en los principales puntos de Transmilenio y de la vía pública si los celulares se vuelven a activar. En la calle, la percepción de inseguridad sigue latente. Esto se ha vuelto una inseguridad que ya no puede ir uno ni en una buseta ni en ningún lado. Me atracaron varias veces en la buseta. Cerrar todo con llave, estoy pendiente, que los vigilantes estén pendientes porque ya uno no está muy confiado de las cosas. La encuesta también dijo que el arma blanca sigue siendo el elemento que más utilizan agresores para cometer los hurtos en Bogotá. En el 59% de los casos se utilizó arma blanca para cometer este delito. Pues nos preocupa que siga siendo uno de los instrumentos más utilizados para cometer los atracos. En localidades como Usaquén, Tucuelito y Chapinero, aumentó el índice de victimización en un 10%.